Tuve una duda nunca sentida Vino a vivir en lo que es que fueras mía Todos mis sueños, mis ilusiones, mis ambiciones Hoy voy a dar un punto para ti Yo le vuelvo, yo le vuelvo a andar Y yo le vuelvo Pero en mi alma venció las clases Y seguro, si el vuelo es extra como el mar Vivo en tus labios que mencionaron Ya sin temor, nuestros amores Eres mía, alma de cristal Y yo le vuelvo, yo le vuelvo a andar Y yo le vuelvo a andar Y yo le vuelvo a andar Y yo le vuelvo, yo le vuelvo a andar Se fue, se fue todo el mar Vivo en tus labios que mencionaron Ya sin temores, nuestros amores te desvían. Alma de cristal. Alma de cristal. Alma de cristal. Alma de cristal.